¡Samasté! Hermano, Bapu ya llega tarde para la oración. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Cuando desespero, recuerdo que a lo largo de la historia siempre han triunfado la verdad y el amor. Ha habido tiranos y asesinos. Por un momento pueden parecer invencibles, pero al final siempre caen. Tenedlo presente. Siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime, ¿alguna vez piensas en el infierno? No, yo tampoco. Pero, pero este hombre es cristiano. Y está escrito que para tener fe... En este compartimento. Venga y véalo. Perdone, señor. ¿Cuánto tiempo lleva en Sudáfrica? Una semana. No sé cómo consiguió un billete para... ¿Se puede saber qué haces en este vagón negro? Bueno, tengo billete. Un billete de primera. ¿Cómo conseguiste el billete? Lo pedí por correo. Soy abogado y no tenía tiempo de... En Sudáfrica no hay abogados de color. Siéntate donde te corresponde. Le llevaré el equipaje, señor. No, no. Un momento, por favor. ¿Ve usted? Mohandas Gandhi. Abogado. Voy a Pretoria a llevar un caso para una compañía comercial india. Es que no me ha oído. No hay abogados de color en Sudáfrica. Señor, yo me doctoré en Derecho en Londres. Y ejercí en el Tribunal de la Cancillería. Soy consecuentemente abogado. Y puesto que soy a sus ojos de color, podemos deducir que al menos hay un abogado de color en Sudáfrica. Maldito cafir insolente. Échselo a patadas. O te vas con tu negro culo a tercera, o te echo en la próxima estación. Pero, si yo siempre voy en primera. He viajado por todo el... O te vas con tu negro culo a tercera, o te echo en la chaimna. ¡Gracias!